Arturo Estrada es uno de los cuatro discípulos de Frida Kahlo conocidos como los Fridos. La historia comenzó cuando se escribe en la Escuela de Pintura y Escultura La Esmeralda. Arturo Estrada es conocido por sus trabajos en murales, que permanecen fiel al estilo figurativo e ideología del muralismo mexicano. Ha creado murales en diversas partes de la Ciudad de México, tanto en lugares públicos como privados. Dentro de sus maestros también se encuentra Diego Rivera, uno de los máximos exponentes del muralismo mexicano. Yo, en mi pueblo, mis padres descubrieron que era muy aficionado. Así como iba a jugar al fútbol, también tenía tiempo para ponerme a dibujar. Ya desde entonces saldía al campo, iba a un cuaderno y veía atardecer y hacía lo que podía, tratando de imitar eso que la naturaliza me mostraba de momento. Y así empecé. Según yo ya hacía exposiciones, en mi cuarto tenía dibujos ahí colgados. Bueno, entonces un día llegó el hermano de mi papá y dijo, ah, no, ¿quién es aquel Arturo que siempre se entretiene en eso? No, ya lo estoy viendo ahí. No, hay que llevarlo a México. Claro, así fue. Terminada la primaria, yo ya sí me vine a México. También era muy curioso porque los maestros salían, con los maestros nos enseñaban a salir a la calle, a los mercados y a los mercados y tratar de ir captando el paisaje urbano y la gente. Entonces, pues, yo lo concebí natural, tomar modelos para tener un ejercicio y después ya tratar de hacer cosas más trascendentes según lo fuera uno viviendo, ¿no? Así, exactamente. Bueno, yo desde niño siempre me gustó esto. Y te lo digo esto porque desde la escuela sabían que era muy bueno para dibujar y el maestro a veces había que copiar mapas. Sí, creo que mi sensibilidad estuvo ya desde niño, gozaba con tratar de imitar la naturaleza y claro, yo sabía que había unas escuelas de arte ya especializadas en esto donde podía aprender más y tratar de imitar la naturaleza y hacer lo que yo quisiera. Para mí no fue ningún problema, yo lo hacía con mucho gusto y estaba muy difícil, muy complicado, muchas figuras, en fin. Todo eso el trabajo me dio, en el ejercicio diario me hizo aprender. Estaba dedicado completamente a ello. Los fridos de Frida Kahlo fueron excelentes alumnos y durante el proceso siempre se abrieron a recibir información de la maestra, esto día a día. Les incitaba a reflexionar y deliberar sobre algunos temas de sus intereses, fomentando el pensamiento crítico de estos. Alumnos de la esmeralda, fuimos los que cuando llega Frida, pues fue uno, yo y mis compañeros conocimos la historia de la pintura y fue la idea de hacer un grupito que tratara de seguir pintando el ambiente de ese momento en la Ciudad de México. La pintura no debe ser íntima, está bien, pero eso ya pasó a la historia, ahora que se divulga en la gente y hay que hacerla, llevarla al público y de ahí fue estos cuatro compañeros. Entonces, vamos, no, pues vamos a hacer una exposición. Las primeras exposiciones de estos fridos fue exposiciones que sean accesibles a la gente. No, en galerías, pues sí, todo año, sí, para que llegues a Bellas Artes, no, pues que la gente vaya viendo siempre lo que hacen sus artistas cada momento, ¿no? Y así, ya los cuatro alumnos entusiasmas para hacer este tipo de arte público, que se diera a la gente, por eso nos pusieron los fridos. El día en que Frida Kahlo dio su primera clase, se presentó ante ellos con su majestuoso traje, además de portar vistosos moños y opulentas joyas. Esta llevaba consigo una canasta de frutos, con el fin de que sus estudiantes elaboraran sus primeras prácticas. La pintora Kahlo infundió en los fridos el gusto por abandonar las aulas de clase, esto con el fin de que pintaran los paisajes del entorno y las diversas formas culturales mesoamericanas. Les impulsaba a crear con pinturas acerca de la vida, y en este proceso, cobra una especial importancia a Coyoacán, el sur de la capital, pues fue en sus paisajes donde los discípulos entraron en contacto total con el pueblo, sus callejones, las iglesias, los mercados, entre otros puntos de referencia. No, pues vamos a salir a la calle para que traten de captar a la gente en la calle, en el mercado, en movimiento. Primero me acuerdo muy bien que fíjense bien el ambiente del mercado y a ver qué hacen. Con ella aprendí más o menos a entender el desarrollo cultural, porque después de que uno platicaba, ya daba nombres, revisaba el trabajo, daba nombres de pintores destacados del arte de México. Diego Rivera en la vida de Arturo Estrada formó parte fundamental, esto para su desarrollo artístico, pues al ser su maestro le brindó grandes herramientas y conocimientos para que las desarrollara en el arte. De acuerdo de que ya en esta situación empezó Diego Rivera a dar, a hablar de la pintura en México. Entonces había un foro llamado Colegio Nacional, allá por la Secretaría de Educación Estada. Y ahí cada lunes ya el maestro Diego empezaba a hablar de la historia del arte en México. Sí, y bueno, todos eran ya viejos artistas, pero habían ido a Europa y conocían y por eso empezaron a hablar. Por ahí empecé ya a entender cómo empezó y la escuelita que se fue formando y se fue renovando, adaptando y así. Pero sí, pero sí había entusiasmo y hacer historia de saber, bueno, por qué tiene trascendencia. Y sí destacaban ya cosas notables de artistas de la colonia, hasta llegar a Diego Rivera, que estaban ahí de más. Era una persona formidable, entusiasta y pues seguía las mismas teorías que uno escuchaba en el Colegio Nacional del Desarrollo del Arte en México. A la hora de dar clase en su taller, simplemente yo me acuerdo, bueno, ve a la bodega, ve hacia un baile, pide papel, pide colores. Bueno, en la esmeralda te enseñaban a hacer los colores y todo eso. Y allí firmado, uno se llevaba los pomitos para envasar los colores, te daban todo el material, aceite, pigmentos, pero tú lo tenías que hacer. Y pues, a la hora de pintar, bueno, ya están, ya tienen el material que lo daban todo. Bueno, muchachos, pues pinten lo que quieran. Todo el mundo en un principio, sí, pues que una olla, una maceta, empieza por hacer sobre cosas muertas, ahí en el salón, y dibujar y luego pintar, ¿no? Y luego ya, cuando tenía ya cierto ejercicio, pues se conseguía una figura, dibujar a la figura humana. Para mí, tanto Frida como el maestro Diego, fue un gran entusiasta, para, pues, que uno se dedicara a esto, pero también tratando de conocer más los orígenes. Esa clase que daba en el Calejo Nacional eran los antecedentes, las culturas prehispánicas y los monumentos que hicieron ahí. Arturo Estrada apoyó en la creación de obras de José Clemente Orozco, donde gracias a la Esmeralda pudo conocerlo y trabajar con él, realizando a sí mismo murales en conjunto. Esto bajo la dirección de José Clemente Orozco. Se trataba de que Orozco tuvo oportunidad de pintar un mural al aire libre en la escuela normal. Pues ya el maestro estaba grande, se tenía 70 años, creo que ya estaba grande. Y la escuela normal estaba recién hecha, pero habían dejado, el arquitecto ya había dejado una superficie para pintar un mural. Y ahí fue donde, por primera vez, pues, hizo un, es el primer mural abstracto, ¿sí? Porque vimos los planos y él fue muy cuidadoso. El teatro era una superficie cóncava, entonces me acuerdo muy bien que sobre el tema no era muy difícil, era una cosa abstracta, nada más. Lo más visible de lo que todavía existe, se ve dos pies ascendiendo una escalera. El maestro nos iba a subir a 30 metros de altura, entonces pues yo me llamó otro compañero de ayer y me dijo, no, ¿qué hay en este trabajo? Vamos a ver si nos ocupa. Y sí nos ocupa, con otros éramos seis los que hicimos todo el trabajo. El maestro Rosco implantó allí unas superficies de metal y todo era una cosa medio abstracta y en grandes superficies de colores planos que él mismo elaboraba, coloreaba y nada más nosotros, él vigilaba que de acá de este color, allá arriba la nube, la nube, encuadrado, desde allí ya. Creo que la esmeralda siempre fue un lugar de experimentación plástico en todas las épocas. Y yo de mis primeros maestros, pues ya eran conocidísimos, le digo, Rosco es el ejemplo, porque yo me acuerdo cuando yo trabajé ahí, pues sí, se ve que van dos pies, uno arriba y otro abajo en una escalera, en un escalón, que allá hay una línea incrustada de metal que es una nube, y acá otra cosa que le metió otro fierro, sí, ya empezó a variar. Después de años de vida artística, el maestro Estrada fue director de la Escuela La Esmeralda, con grandes participaciones en el muralismo mexicano y dejando un gran legado en el mundo para futuras generaciones. Artistas de Galería Marino, estoy muy satisfecho por su modo expresivo de aplicar la pintura. No se limiten, hagan lo que ustedes quieran y de allí formarán escuelas descubriendo formas por medio de colores, y las ideas vendrán después en el arte que ha invadido el mundo con conceptos nuevos e inimaginables y que nos darán el futuro del arte contemporáneo. Salud y adelante. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Mi nombre es Isaías Zavala, somos Galería Marino.